No te pierdas hoy, el próximo episodio de Julia. No te preocupes por tu hija. Nosotros la vamos a encontrar. Está muerto. Yo lo revisé. Te juró que se murió. Tenía mucha sangre en su cabeza, Maggie. Dile al chofer que nos lleve de nuevo al hotel. Él estaba aquí. Estaba acostado aquí. Lo golpeé con eso. Un nuevo episodio de Julia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!